Música Pues así es, aquí estamos Este es el lugar favorito Este es su guarida Aquí está la violeta La pequeña Kofi El azul La blondie, así le dice mi esposa El rojo La amarilla, la amarilla la más tranquila Aquí está la La más colorada que es la celeste Y por ahí anda Dora La exploradora La naranja Que es la que Agarra y se va Lo más lejos posible, por allá viene ahí El verde Que es el faun Se llevó el pedacito de trapo ese Del video anterior Ah pero este me quieren agarrar Los colones Esta muchachita está rojita Terrible Hace rato entró a la casa Y agarró la bolsa de comida Y la 20 kilos pesa la bolsa Y esta muchachita de Un mes Y semanas Movió una bolsa de 20 kilos Increíble la fuerza que tiene Pues aquí están Los cachorritos En su guarida Ahí andan rascando Haciendo pues Lo que hacen los cachorros Explorando Jugando Ejercitando Ejercitando Peleando Peleando Confrontando Evitando Cediendo Todo ese lenguaje Que para ellos es súper necesario Que lo tengan que aprender Porque Sin ese lenguaje Cuando sean grandes No van a saber Cómo solventar O resolver una situación Por eso es importante Que los cachorros No se pueden entregar Antes De los dos meses A estos cachorritos Yo los voy a entregar A los 65 días 65 días Van a estar conmigo Y con su madre Los hermanos Viviendo todo Ya sufrieron Su primer desapego Que es El destete Ese es el primer desapego En la vida de un perro Entonces Que lo que sucede Ellos aprenden pues A gestionar Emocionalmente Pues ese apego Natural Que tienen los cachorros Con su Con su mamá Es condenado Me agarran de los cordones Y Me los desatan Pero en dos segundos Tardo más yo En Atarlos Que Están condenados En sacármelos Si yo les pudiera decir La fuerza Que está haciendo Este rojito Uy Con flexión Conflicto Fíjense como Hacen Y frenan Evitan El conflicto O sea Es decir Puede haber una pelea Puede haber una tensión Pero ellos Tienen que aprender Cuando Frenar Cuando parar La más intensa De todos Es la violeta Esta muchachita Esta muchachita Esta cachorra Es súper Súper brava Intensa Dense cuenta Nada más Voy a agarrar A su hermana La amarilla Ahí está Fíjense Entonces Ese tipo De cuestiones Ellos van Gestionando Van aprendiendo A no pelear En todas las ocasiones Si no puede haber un conflicto Pero lo resuelven Entonces Esas son las lecciones Valiosas Que se llevan En este periodo De imprinting De socialización Si Se divide en dos etapas La sensible La crítica Y la sensible Esas dos etapas Que aparecen A partir del 21 Del día 21 De vida Y bueno Es lo que Están aprendiendo A resolver conflictos Ay Este rojo Me está mordiendo Ole Entonces Ya les digo Todas estas lecciones Son súper útiles Y cachorros Que los entregan Desgraciadamente A los 30 días Pues Si son cachorros Todo lo que quieran Pero Les faltan Esas lecciones Les faltan Pues Esas experiencias De vida Que solamente Cuando están En esta etapa De su vida Les pueden absorber Y Esto pues va a garantizar Que ellos Puedan comunicarse Socialmente Bien Socialmente De manera Correcta Fíjense Entonces El verde Evadió Dice Yo ya me voy No quiero conflicto La pequeña Coffee Pues Le dijo Aquí yo mando Este es mi espacio Y el otro dice Yo me voy Ahí va la roja Le digo la roja Porque es la celeste Pero es La más rojiza De todos La blondita Que es la Silver fauna La amarilla La más tranquila También Ella evita Fíjense Llegan a joderla Y dicen No me voy Pero se va Con cola en alto O sea Se va Ahí va Su hermana Su hermano El azul Es el azul Ahí está Entonces todas Esas experiencias De juego Que parecen Insignificantes A los ojos Quizás De la gente Que dicen Ah Está jugando No Están ritualizando Están poniendo En práctica Las pautas Innatas De su especie Están aprendiendo A contener A contener La mordida A morder Suave Se llama Inhibición A la mordida Y todo esto Sucede En esta etapa Estos cachorros Tienen 46 días Aquí está La más cabina De todos Ahí andan Otros dos Entonces Sin esas Lecciones de vida Posiblemente Den muchos Dolores de cabeza A sus dueños Cuando sean grandes Porque pues obviamente No van a A saber Cómo manejarlos Porque Generalmente Son perros Irascibles Y bueno Tengo que acordar Una llamada Está entrando Así que Vamos a continuar Después